En un centro comercial de Cali se puede apreciar toda la belleza de las mariposas dentro de un negocio verde que ayuda a conservarlas y las aprovecha, aún después de que cumplen su ciclo de vida y mueren. Se llama Alas de Colombia y estarán en octubre en Bioexpo Pacífico 2019. Hola a todo el mundo, hoy nos encontramos aquí en Alas de Colombia, en el centro comercial La Estación en el Norte de la Ciudad. Aquí realizaremos un recorrido por el mariposario y además nos mostrarán los diferentes productos que se dan gracias a estas maripositas. Así que acompáñenos en este recorrido. Con mariposas inmortalizadas, ya después de que han terminado su ciclo de vida naturalmente, se cogen, se seleccionan, se ponen en resina, se plastifican, se disecan. Se disecan desde el punto de inmortalizarnos más porque se les sacan órganos, pero igual es un proceso similar. Hay artículos, ya ven la variedad de artículos que se elaboran y el producto está ya en la empresa que se nos sirven vivos. La idea es que las personas puedan dar un regalo que sea distinto a lo normal y sea más bien una experiencia. Y así se adquiere una caja de maripupa. Como tal, el objetivo principal es la experiencia y el consentimiento de las personas hacia la naturaleza. Es como para que se apropien más del tema y cuidemos la naturaleza y la experiencia. En general, eso más que un producto es una experiencia lo que se está regalando. Lo que se está regalando. ¿Podríamos hacer recorrido por el mariposario? Claro, los invito a la entrada para que hagamos el ingreso. La ventaja de la empresa y nosotros con Mariposario es que, por ejemplo, las mariposas terminan su ciclo de vida completo. Si una mariposa está para vivir 20 días, puede lograr vivir hasta 25 días. Cuentan con su alimento y con todo el cuidado para que pueda cumplir todo su ciclo normal. Y así termina nuestro recorrido. Recuerden, si desean saber más sobre Alas de Colombia, sus mariposas y sus diferentes productos, estarán del 17 al 20 de octubre en Bioexpo 2019, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. ¡Los esperamos! Informativo CDC. Otro compromiso con la región.